La notaría primera de Soledad salió de la rutina de todos los días para recibir a un invitado poco usual. Se trataba de Falcao. Mas no el reconocido jugador del Atlético de Madrid que se coronó con el título de la UEFA Europa League, sino Falcao Dilan Mejía Morelos, a quien sus padres bautizaron en honor del goleador Samario. Amante del fútbol y yo creo que va a ser un buen representante de Falcao, el futbolista que pronto se sigue a los pasos. Usted hasta ayer no tenía definido el nombre, hoy ya lo tenía. Pues por los goles que hizo, yo estaba viajando y llegué y se me ocurrió ponerle Falcao. Según su padre, la actuación del colombiano en la pasada victoria del equipo español frente al Atlético de Bilbao fue decisiva para tomar la decisión de cómo nombrarlo. Y de aquí para adelante lo que va a manejar es muchos triunfos y a Falcao le esperan muchas cosas buenas. En otro club de más prestigio va a brillar, igual que como está haciéndolo acá. Según el notario primero de Soledad, Joao Herrera, es común que las personas registren a sus hijos con nombres de personajes famosos. Los nombres de deportistas, reinas de belleza y actores se encuentran entre los más usuales al momento de tomar la decisión. Este, Leonel, Leonel Messi en honor a Cristiano Ronaldo, a figuras mundiales, el Carlos, ya mucho Carlos en honor al Pío Valderrama. Este, sí, hay muchos, y no solo futbolistas sino también futbolistas, mozadores y todo, artistas, reinas de belleza. Sobre todo cuando hay señoritas atlántico, eso al día siguiente se dispara aquí. Si la señorita atlántico es Diana Margarita, en el mes tenemos 40 Diana Margarita. El pequeño Falcao tiene derecho a tres cambios de nombre. El mismo podría hacerlo si así lo desea cuando haya crecido. Sin embargo, su padre confía que dentro de varios años el nombre de goleador convierta a su hijo en otro orgullo para Colombia.